Amigos, saludamos a todos quienes se conectan a esta hora con nuestra señal. Nosotros estamos en Caracas, específicamente en Plaza Venezuela, lugar donde a esta hora se reporta una falla en el servicio eléctrico y por ello observan en las imágenes de Alonso Centeno cómo las unidades de transporte terrestre están prestando servicio a su máxima capacidad debido a que ha sido suspendido, al menos en las estaciones de Sabana Grande y Plaza Venezuela, el sistema de metro, que es justamente el servicio de transporte subterráneo. Se los muestra allí, Alonso Centeno, cómo está cerrada en estos momentos o cerrada la estación de Plaza Venezuela, tal y como les señalábamos, las personas están haciendo filas para poder entonces subir a autobuses, a las unidades de transporte terrestre y poder llegar a sus destinos. Esta falla se reporta aproximadamente desde las 9.30 de la mañana hora Caracas y ven también cómo los semáforos están sin funcionamiento. Eso ha ocasionado congestión vehicular y por ello funcionarios policiales se ven en la obligación de dirigir el tránsito en este momento para organizar lo que es el flujo de automóviles acá en la capital, en esta altura de Plaza Venezuela, que empalma pues con el municipio o con lo que es la avenida Libertador y otras zonas hacia el centro de la capital. Nosotros vamos a intentar conversar con algunas de las personas que están acá en estas filas para conocer entonces si tienen conocimiento de lo que está ocurriendo. Señora, buen día. ¿Se registra una falla eléctrica en varias zonas de la capital a esta hora? ¿Usted se ha visto afectada por ello? Por el metro, que me ha tocado venir en camioneta y está colapsado. Las camionetas prácticamente uno se tiene que ir y dar las puertas y todos estamos afectados. ¿Se deja la información en el metro respecto a lo que estaba ocurriendo? No, simplemente el metro está colapsado y el gentío no deja en realidad, mira, hasta yo venía a peinar y eso es un bururú demasiado horrible, o sea... Estamos apenas a dos días que se cumple un año del megapagón que afectó a más de 20 estados del país. Teme usted como ciudadana que se pueda repetir un escenario similar. Bueno, cuando el apagón yo perdí hasta varios electrodomésticos como nevera, computadora, directv, muchas cosas se dañaron. Yo espero que eso no se vuelva a repetir porque todos fuimos afectados, pues todos fuimos afectados con electrodomésticos, pues y también los apagones afectan porque cómo hace uno con los niños, cómo hace uno para vivir. Gracias. Agradecemos a esta ciudadana quien describía lo que le tocó vivir hace ya prácticamente un año cuando salió el primer megapagón nacional en Venezuela y el temor que siente de que se vuelva a repetir una situación similar. Tienen justamente como las personas suben ahora mismo a las unidades de transporte para poder llegar a sus destinos luego de esta falla eléctrica. Vamos a conversar con otras personas que se encuentran acá. Caballero, si me puede comentar desde dónde viene, cómo le ha afectado la falla eléctrica que se registra hasta ahora. Mira, yo vengo de la estación del metro Miranda. Me tuvo que bajar mi chacaíto, caminar hasta aquí porque voy para el valle. Oye, entonces realmente me ha afectado la caminata de chacaíto de aquí, pues. Y es por una avería eléctrica que es en el estación del metro Sama Grande y Plaza de Venezuela. Vamos a la ciudadana con la que conversábamos hace minutos. Sí tiene temor de que se repita un megapagón como el que pasó hace un año. ¿Usted qué opina de eso? De verdad no me esperaría cualquier cosa en este momento, de verdad. Lo que suceda, ya estamos en Venezuela y puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Para ver parte de lo que opinan los ciudadanos locales respecto a esta falla eléctrica, vamos a conversar con otras personas que se encuentran presentes acá. Hola, si me puedes comentar, ¿tú has visto afectada por esta falla eléctrica que se está registrando en algunas zonas de la capital? Sí, me he visto afectada. ¿Dónde estabas al momento de que se anunció esta falla? Dentro de zona rental, en el metro. Bien, vamos a intentar, las personas pues están haciendo esfuerzos por poder abordar las unidades de transporte y por ello las declaraciones son breves. Vamos a intentar entonces llegar hasta el final de la fila, Alonso, para consultar a las personas que ya se encuentran a esta altura. Señora, buen día. Hay una falla eléctrica en algunas zonas de la capital. ¿Usted se ha visto afectada por él? No, no, de verdad. Bien, son parte de las impresiones. Vamos a conversar con otro caballero. Señor, si me puede comentar. ¿Se ha visto afectado por la falla eléctrica que hay en algunas zonas de Caracas? Claro. ¿De qué manera? Mira, no, 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 cómo estamos. Pasando trabajo. ¿Dónde estabas cuando se registró esta falla? En Esenia. En Esenia. ¿Estabas haciendo algún trámite? Sí. ¿No pudo terminar? No, no pudimos terminarlo. Justamente faltan dos días para que se cumpla un año del primer megapagón nacional que afectó más de 20 estados del país. ¿Usted tiene temor de que la situación que se vivió en ese momento se pueda repetir o tal vez empeorar en esta oportunidad? ¿Se puede empeorar? No sé cómo estamos. ¿Cómo se ha visto que se ha hecho alguna inversión en el sistema eléctrico? No, no se ha visto. ¿Las fallas son constantes? Las fallas son constantes. ¿Qué mensaje envían las autoridades? ¿Ah? ¿Qué mensaje envían las autoridades? Bueno, que seguimos este grave problema que tenemos. Es parte de lo que opinan las personas acá en Plaza Venezuela. Es como se está desarrollando ahora mismo la dinámica de la capital venezolana con esta falla eléctrica que repetimos afecta algunas zonas de Caracas, no todas, pero sí ha incidido considerablemente en lo que es el traslado de las personas a su lugar de destino debido a que el sistema de transporte subterráneo Metro presenta, pues, o están cerradas las estaciones en este momento, o al menos algunas de las estaciones, nosotros podemos reportar el lugar donde estamos, que es Plaza Venezuela y Sábana Grande. Se desconoce en qué momento va a ser restablecido el servicio, pues aún permanece esta falla en el servicio eléctrico. Vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esta información. Por supuesto, los invitamos a estar conectados con nuestra señal para que tengan los detalles a través de esta pantalla. Por ahora, despedimos el contacto.